¡Gracias! ¿Qué papel jamás tomar? Ahora sé que al demostrar quién realmente soy Gran dolor podría causar ¿Quién es quien veo ahí? Su mirar fijo en mí Y que en mi reflejo no reconocí No puedo continuar esta gran falsedad Cuando en mi reflejo yo Me veré en verdad Cuando en mi reflejo yo Me veré en verdad